Por aquí, especial por aquí, para el señor Marcos, para la señora Ana Tomano, ella va a hacer esta canción por aquí. Se la dedica por acá y se suena. En aquellos tiempos de nuestra cobertura Mi corazón llora Mi juventud de rosa Y aún sigo enamorando de ti Mi linda esposa A nuestro pelorero De lejos se vistió Y a nuestros hijos pines Mi juventud de rosa Y aún sigo enamorando Y a nuestros hijos pines La juventud de rosa Y aún sigo enamorando Y a nuestros hijos pines Amor como este Y aún sigo enamorando Y aún sigo enamorando de ti Mi linda esposa Y aún sigo enamorando de ti